Cambiamos y hablamos de la despedida del Lula. Exacto, se realizó en conferencia de prensa, estuvo allí el mismo jugador anunciando su despedida formal, digamos de alguna manera. Estuvieron también allí Donald Márquez, gente de la Intendencia, estuvieron jugadores de la Selección Mayor. Sí, también. Porque en realidad el partido va a ser los compañeros de Lula versus la Selección Mayor. Claro. Se va, a propósito, se van a meter entradas. Aquí en el Cable 1 hay entradas para la venta, 20 pesos, y se va a colaborar con la Selección Mayor. Esto es importante, ¿no? Un poco para darle una mano al equipo principal que va a jugar desde el 14 de enero en la Copa Nacional de Selecciones. Pero vamos a compartir entonces esa conferencia. Muy bien, el jueves 29 será el partido entonces. Vemos la conferencia. El astro del fútbol portugués, Eusebio, dijo cierta vez cuando se retiraba, he dado lo mejor de mí y me llevo lo mejor de todos ustedes. Y vaya que se aplica también para nuestro querido Lula de Sousa. Ha dado lo mejor de sí, su clase, su endurance, su guapesa, su garra, su categoría y su amistad. Y se lleva lo mejor de nosotros. La sonrisa, el agradecimiento, el eterno agradecimiento, el eterno reconocimiento, el recuerdo total y la amistad. Este jueves a la hora 21 va a ser el partido. Un rato antes vamos a tener una parte artística en el Estadio Villa. Como bien lo decía el maestro Donald Márquez, vamos a despedir al Lula de Sousa del fútbol. En un partido de fútbol muy lindo, que va a venir entre otras de las figuras del fútbol uruguayo, un legendario, como lo es Fabiano O'Neill. Va a jugar los amigos de Lula ante la selección de Cerro Largo, dirigida técnicamente por el Tato Neves, que se está preparando para lo que es el campeonato del interior. En un partido que va a ser muy especial para mí, que va a ser mi despedida, aparte de otros compañeros que han dejado el fútbol, y creo que sería la mejor despedirnos todos juntos. Y bueno, nada más y nada menos que... Para presentar la selección también nuestra, la selección del Tato, y muchos amigos que hemos dejado ahí. Invitar a la gente, sin duda, que vaya, que colabore con la selección, ya que saben que los compañeros están haciendo apuro pulmón, la están llevando, muchos de ellos están dejando la familia, las vacaciones de lado, por defender esta camiseta de Cerro Largo. Y bueno, trataremos de que la entrada sea bien popular, para que la gente acompañe, y poder dar una mano también a los compañeros de la selección. Así que, le agradezco a todos, y los esperamos el día jueves. Es una oportunidad también para los jugadores, principalmente para ellos, que solo que, con un poco de la recaudación, eso es cubrir algunos gastos extras que tienen ellos, sabemos cómo está la situación económica este año de la asociación. Entonces, no es aprovechar las circunstancias, sino un poco vale el reconocimiento de él, de ayudar a este plantel, al menos cubrir sus gastos mínimos del día a día. Como compañero Lula, que fui en el fútbol, digo, muy contento con la invitación que nos hizo, digo, de parte de nosotros venimos a representar el plantel, digo, muy contento. Cuando el Tato nos propuso lo de jugar el partido, nadie erudó, quedamos muy contentos, digo, bueno, avisarle a la gente que mañana 20.30 nos acompañen, el jueves, digo, y bueno, digo, creo que cuanto más gente vaya, va a ser un lindo espectáculo, y bueno, y para despedir a Lula, que se lo merece. Se da en estas circunstancias, y la verdad que feliz de estar con él, en este momento que para él es muy especial, es muy difícil retirarse del fútbol, ahora estamos hablando de eso, y creo que él eligió un momento espectacular en su carrera para retirarse, ¿no? Porque ganó todo este año, y es un gusto estar con él, y bueno, lo hace con la selección, así que a la gente que, bueno, que se vuelque, que acompañe, que a su vez va a estar colaborando con la selección, y este, y ni que hablar que para despedir a un ídolo del fútbol, la Gávez, es re largo, ¿no? Bueno, eso era entonces la presentación en la conferencia de prensa que se realizó en la Casa de los Deportes sobre el partido de despedida de fútbol de Lula de Souza, que va a seguir ligado al cuerpo técnico, ¿no? A dirigir. Sí. En este caso, lo está haciendo en formativas de Nacional, y lo hace muy bien, ¿no? Sí. La verdad que vale la pena que sigan, este, habiendo técnicos así, que sigan viniendo, ¿no? Llegando. Se habla de Fabián Orin, ¿no? Que va a estar por acá, por Melo, es una de las estrellas, este, de su momento, ¿no? Que va a estar, compañero en su momento también de Lula, este, y otros jugadores que están retornando a Melo, jugadores que están en Montevideo y otros que están fuera del país, que están retornando y que van a formar ese equipo de amigos de Lula contra la selección mayor de celular. Lindo para estar ahí, y además colaborar, porque lo que he recaudado es para ayudar precisamente a la selección. Y uno siempre tiene que hablar del tiempo, ¿no? Fíjate vos, mañana estaba previsto jugar en Rivera y se suspendió. La selección mayor fue advertido de parte de la gente de Rivera que el estadio Atilio Paiva de Oliveira no va a ser habilitado por el tema de la lluvia. Y de esa manera entonces, bueno, un partido menos, ya en el arranque nomás era el primero, quedó postergado. Sí, y lluvias todas estas semanas, así que no sé, ojalá sean intermitentes y en el momento del partido no llueva, por lo menos. Habrá que ver. Cambiamos, pero seguimos hablando de fútbol, porque se habilitó en la escuelita, allí en el gimnasio municipal. En la Plaza de Deportes. En la Plaza de Deportes, perdón. Y bueno, allí a cargo de Laura Quino, y también César Álvarez, estarán entonces haciendo funcionar este emprendimiento. La idea un poco era trabajar no solo con la parte, digamos, de niños, sino de niñas. Por eso un poco mi participación acá, ya que habíamos arrancado con una escuelita de niñas. Creo que el mulito había intentado el año pasado, pero creo que alguna niña había llegado, pero creo que también muchas veces la participación, donde hay solo niños, se complica. Yo en la escuelita por lo menos tenía como 15 niñas, entonces le digo, bueno, ¿por qué no juntar, hacer algo mixto? Y bueno, y por ahí fue un poco la idea, y poder utilizar en el verano un tiempo, digamos, que muchas veces los niños, o los padres, mejor dicho, no saben qué hacer con los niños. Y bueno, acá la práctica deportiva, recreativa, no solo en la plaza de la parte de fútbol, sino que tiene muchas otras cosas. Entonces, bueno, unir todo eso y poder armar una escuelita mixta. ¿En qué categorías estamos pensando? Están en la edad escolar. De 6 a 12 años prácticamente, ¿no? A veces si viene algún niño de 5 años, una niña de 5 años, probamos a ver si se adapta, y si se adapta no hay ningún problema que sigue, porque a veces tenemos que tener cuidado, porque de 6 años a 12 hay mucha diferencia en edad, y ahí nos tenemos que manejar para ver cómo armamos los grupos. Pero en principio básico es en edad escolar. Esto no tiene nada que ver con el verano de fútbol, esto es abierto para todos los niños, en edad escolar, como decimos, y niñas también. Esto no tiene nada que ver con el babyfútbol, esto no es competencia, esto es tener a los niños acá, darle una pelota a cada uno, marcar los ejercicios, y bueno, que cada uno lo haga como es de su intelecto, su habilidad, y que vengan a divertirse, a jugar sin ninguna exigencia. Nosotros les programamos los juegos, los ejercicios, y ellos intentarán hacerlo de la manera que puedan, pero de exigencia, de ninguna manera. ¿En qué horario? De 18 a 19 horas, de lunes a viernes. Si vemos que los cupos se completan, si son muchos niños, porque es una cancha de fútbol 5, trataríamos con Laura, ya habíamos hablado, de poder hacerlo por la mañana, de 9 a 10. Pero se verá en un futuro, a medida que pasen los días. La escuela empezaba hoy, pero lamentablemente que el tiempo no ha permitido que se pueda empezar, pero sí que la Plaza de Deportes está abierta todos los días, de 8 a 10 de la noche, menos los domingos, y la idea es que todos los niños, jóvenes, adultos, que quieran recrearse y venir a pasar un buen momento, sepan que en la Plaza de Deportes hay un lugar, tenemos muchas propuestas. Ahora en verano son actividades recreativas, tenemos los chorros acá de agua, que puede la gente venir a disfrutar, sobre todo los niños, de una actividad acuática, y soportar un poco a partir de las 4 de la tarde el calor, hasta las 12 del mediodía tenemos los chorros prendidos. Y bueno, pasar acá en Plaza de Deportes, respetando los valores que nosotros manejamos, que es el respeto, el estar en un ambiente en el cual todos tengan lugar, y que participen con una colaboración mínima a la Plaza de Deportes, que es fundamental que la gente entienda, que para tener todas las instalaciones con un buen nivel de cuidado, y limpio, y como están, necesitamos el apoyo de todos, y un bono de colaboración de 50 pesos. Bueno, es un buen momento para los chicos, niñas y niños que quieran ir allí. Yo te iba a preguntar, porque me quedó como que la duda de si las chiquitinas podían. Sí, allí en la Plaza de Deportes, aprovechando ahora las vacaciones, ¿no? Sí, claro. Con Laura Quino y con el popular mulita César Álvarez, van a estar allí departiendo en la tardecita. Como es al aire libre, van a estar en la tardecita, después que baje el sol. Aparte hay luz, ¿no? Sí. Pueden compartir. Es una zona nada arbolada también, allí tiene sombra y demás, y quedó muy bonita la cancha. Cómo no. La invitación entonces para los más pequeños, niñas y niños, que quieran departir un rato de fútbol. Muy bien, cambiamos, porque los equipos que van a participar de la Copa Libertadores, ya en esta edición número 58, ya conocen sus horarios y los días en que van a jugar. Exacto. Tanto Wanderers, que va a ser el primero que sale al campo de juego, después Cerro, y posteriormente Peñarol y Nacional, ya tienen los días y horarios. Entonces vamos al informe que detalla lo que sigue para la Copa Libertadores en los equipos uruguayos. En la primera fase, Wanderers jugará de visitante ante Universitario de Sucre, el 23 de enero a la hora 19. El partido de vuelta, será el 27 de enero a las 19.15. En la segunda fase, será el turno de Cerro. En la ida jugará ante Unión Española, el 31 de enero a la hora 20. El partido de vuelta, se disputará el 7 de febrero a las 21.15. En pase de grupos, en el 5 estará Peñarol. Debutará el 7 de marzo a las 19.30 de visitante ante Jorge Wisterman. El 16 de marzo, a la hora 21, ante el ganador 4. El 12 de abril, visitará a Palmeiras. El 26 de abril, a la hora 21.45, será local ante Palmeiras. El 2 de mayo, hora a confirmar, visitará al ganador 4. Mientras que el 24 de mayo, a partir de la hora 21.45, Peñarol recibe a Jorge Wisterman. Por el grupo 7 Nacional, el 9 de marzo, desde la hora 21, será visitante ante Lanús, en Argentina. El 15 de marzo, a las 19.30, será local ante el Zulía de Venezuela. El 18 de abril, horario a confirmar, Nacional visitará a Chapecoense. El 25 de abril, a las 21.45, se jugará el partido revancha, en Montevideo. El 16 de mayo, a las 17.30, Zulía de Venezuela, recibe a Nacional. y el 23 de mayo, a las 19.30. Nacional será local, ante Lanús de Argentina.